Que en este próximo 28 de febrero del 2021 nuestro país se juega algo muy importante, se juegan las instituciones democráticas, los avances en cuanto a derechos, en cuanto al sistema social que se ha venido construyendo, y eso nos motiva a nosotros, por supuesto, a presentarnos como una opción. Sabemos que en este momento el país necesita una fuerza de izquierda. Los compañeros y compañeras que en estos días estamos ya inscribiéndonos, uno buscando una primera candidatura y otros buscando una reelección, creo que el partido ha presentado a los mejores hombres y mujeres comprometidos por los derechos humanos de la población salvadoreña.